Buen día a todos. Buen día. Muy bien, buenos días. Bueno, Fabián, ¿se va a poder utilizar o no el anfiteatro para la entrega de medallas de los últimos años de primaria y de secundaria? Bien, como ustedes saben, desde el municipio se ha dispuesto el anfiteatro para la realización de la entrega de las medallas para las escuelas de primaria, secundaria y por mí, por supuesto, pero hemos trabajado también, hemos trabajado con el sistema integrado de salud para poder realizar lo que se llama el protocolo de la agresión de los empleados de los diplomas a todos los civilizadores del distrito. Esto fue trabajado, consensuado y presentado, tanto en la gestatura digital como también en la UGD y nos hemos enterado de los viernes en la reunión, que bueno, todavía estaba en la espera del protocolo para los mismos, por parte de la provincia, así que bueno, quien le habla el día viernes se lo envié a la subsecretaria también de Educación de la Provincia de Buenos Aires, Claudia Bracci, con quien en el estado estuvimos hablando, estuvo muy agradecida de que Tandil le está colaborando, yo le dije que es un aporte de Tandil, no solamente le corresponde a que se pueda realizar en lo que es la exposición, más todo le corresponde a lo que es el cuidado, no solamente estamos planteando lo que es un protocolo durante lo que es la entrega, sino un protocolo que es antes de la entrega, durante y posterior a la entrega. Estuvo una charla muy franca, como tenemos siempre, y se sintió muy bien, la señora me dijo muchas gracias por el protocolo, por estar trabajando en esto, yo estaba trabajando en la provincia y es muy probable que el día de hoy y mañana están sacándonos de la provincia y que va a tener la mirada también de lo que es Tandil para ver si podían complementar lo que es el protocolo de provincia con el Tandil. Nosotros acá estamos dispuestos con todo, para que nos puedan decir que sí, en la reunión de UGD se dijo que hasta que no de la provincia no bajen los protocolos, no se iba a poder realizar, como también nosotros dijimos, más allá que hoy estamos en situación de pandemia, nos encontramos en aislamiento social, preventivo y negatorio, en fase 3, para la provincia, que es muy probable que estamos pensando hoy, estando en esta fase, para cuando podamos volver, que ya se han bajado los casos, podamos realizarlo. Así que bueno, tenemos todos los acuerdos que muy bien poder bajar lo que corresponde a nivel de casos de circulación mirada y lo que el protocolo de la provincia poder hacer los actos de entrega en Tandil. La parte que es muy importante, también es parte de lo que es el ritual, de lo que son, que corresponde a los alumnos, que todos hemos pasado por... Fabián, déjame recordarle a la audiencia que estamos hablando con Fabián Riva, presidente del Consejo Escolar, Rodolfo tenía una consulta para hacerte. Sí, básicamente, considerando que, bueno, hoy en día estamos en fase 3, dos consultas. Por un lado, ¿se ha hecho alguna gestión ante jefatura de gabinete de la provincia de Buenos Aires, que es en definitiva quien autoriza las distintas actividades para toda la provincia? Eso por un lado. Y por otra parte, ¿cuánta gente aproximadamente calculaban reunir ustedes en el anfiteatro? Bien, todo lo que corresponde al municipio ha elevado todo desde el municipio a la provincia. Y hay una cuestión que le dijo también la subsecretaria de educación. A partir del 1 de diciembre, cambia en todo lo que corresponde a la provincia, porque va a haber muchas actividades que van a estar también abiertas. Se supone. Y por otro lado, tenemos todo lo que corresponde a poder realizarlo, la cantidad de gente que se necesita, a través del ceremonial de Mariana Giacchetti, que presentó la anticipatura de gabinete del municipio de Tandil conmigo, la cantidad de gente que se necesita para poder realizar un evento de características. Nosotros estamos planteando que pueda haber un alumno con dos acompañantes. Pero si sumamos que son 20 alumnos que ingresan o 30, multiplicámonos por 3, que da 90, pero esos 30 son 90, son un montón de cuestiones de gente que tiene que estar desde que hacen el check-in, de la gente que ingresa, hasta los acomodadores, al fotógrafo, la gente de iluminación, la gente de sonido. Todo eso lleva casi a un 38% de personas más. Con lo tanto, es un número importante y tenemos que pensar que, más allá que el apiloteo es enorme, la capacidad de 3.000 personas, no porque tenga capacidad para 3.000, tenemos que tener 1.000 personas. Tenemos que trabajar con grupos reducidos, tenemos que trabajar con grupos que puedan ser sin ningún tipo de inconveniente, con una baja carga de gente y todo lo que corresponde, porque sería un contradictorio, pero lo que estamos trabajando todos los días, que es bajar la cantidad de gente que está. Correcto. Fabián, estamos hablando con Fabián Rivas, presidente del Consejo Escolar. Todo indicaría, Fabián, ahora está por comenzar una conferencia de prensa en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la provincia, todo indicaría que Tandil pasaría a fase 4 para la provincia. O sea, ¿ese era uno de los requisitos que a vos te plantearon para poder llevar adelante esto en el anfiteatro? Nosotros en Tandil, para poder volver, tenemos que estar en fase 4 o 5 y tener baja o nula circulación del virus. Eso es lo que dice el plato direccional de la provincia de Buenos Aires. Con esto, por esto, es lo que hoy estamos teniendo, que tenemos baja, estamos teniendo baja circulación, esperemos que se sostenga y se mantenga esta baja y vaya aún bajando, si se puede más, podamos realizarlo. Nosotros estamos convencidos que lo vamos a poder realizar porque venimos muy bien. Hemos tenido un pico muy alto y hoy estamos teniendo un descenso continuo y permanente. Pero sí, estamos teniendo en fase 4 por 1.000. Bien, uno de los requerimientos, insistimos, todo hace indicar que hoy en la conferencia de prensa se va a anunciar que Tandil pasaría a fase 4 porque además es otro requerimiento para que comience el turismo a partir del 1 de diciembre. No podría haber turismo en Tandil si no pasamos por lo menos a fase 4. Así que esperan ustedes, Fabián, en las próximas horas tener definiciones al respecto. Digo porque el tema de la inscripción de las escuelas todavía no ha comenzado y creo que no están inscribiendo hasta que no esté definido la utilización del anfiteatro. Tal cual, hasta que no esté definido por parte de la dictadura o de la provincia de Buenos Aires que va que es la información de la dictadura y nos informa a todos los sectores de educación no vamos a dar nada a las escuelas porque sería crear una circunstancia de ansiedad en las escuelas que muchas nos están preguntando y esto hay que decirlo porque hay cuestiones que el año lectivo está contemplado en la entrega de redallas y esta es una de las cuestiones que se tiene dentro de lo que corresponde a las escuelas. Así que todo esto, las escuelas se van, en el caso que tengamos todo ok, pasarían la inscripción a jefatura, jefatura con lo que corresponde a la educación del municipio para ver la ocupación del anfiteatro y por supuesto María Jaquetti va a trabajar con todo lo que dice mañana con lo que corresponde al armado y puesta de lo que corresponde a cada una de las entregas de redallas. Nosotros estamos trabajando en esto, seguimos trabajando con todo lo que corresponde a la UGB y con todos los actores que correspondan para poder llevar adelante esto dentro, por supuesto, como decimos, con todos los protocolos que corresponden y dentro de lo que correspondería a ser el anadismo que debería ser el crecimiento social y obligatorio. Esa es la obligación que tenemos como agentes también, no solamente educativos sino también preservar la salud. Fabián Riva, Presidente del Consejo Escolar, muchas gracias, ha sido muy amable como siempre. No, por favor, a ustedes porque siempre están atentos a todo lo que corresponde a la educación. Claudio siempre está preguntando y sabiendo de su educación y viendo lo que pasa. Claudio es una persona que siempre, esto tengo que decirlo, siempre está atento, siempre me pregunta, y yo estoy dispuesto y ha sido sorprendido a un caballero con cualquier otro, así que les agradezco a ustedes y poder informar a la gente de Tandil de todo lo que nosotros estamos trabajando en el Consejo, no solamente con lo que dice el protocolo, sino también con lo que son obras, con el servicio alimentario. Todo suma para que estemos mejor en Tandil. Gracias, Fabián. No bajemos los brazos, no bajemos los brazos, sigamos con el cuidado. Todavía no se atendió, todavía tenemos que seguir dando la pelea del COVID-19. Gracias, Fabián. Fabián Riva, Presidente del Consejo Escolar Tandil. Bueno, ojalá que mañana tengamos ya novedades, mañana o pasado, respecto a la posible utilización del anfiteatro. Recordemos entonces lo que decíamos, hay conferencia de prensa de, bueno, provincia, se supone, se supone que Tandil pasaría a fase 4. Así que estaremos atentos a lo que ocurra. Rodolfo, hay mensajes que llegan. Exactamente, a través del 2494062800. Por ejemplo, nos dicen, bueno, chicos, se están sacando fotos de los chicos del último año de Emberazategui. Bueno, y nos hacen referencia justamente a que en esa zona no están, digamos, estamos cumpliendo con lo que sería el protocolo. Buen día, menos mal que estamos en fase, vamos a pasar a fase 4, sino el turismo qué, qué pasó el fin de semana, plantean por acá. Alguien más que nos dice, piden fase 4 para permitir a los chicos que tengan su entrega de medallas cuando están pensando en turismo, dice, y bueno, como que hay alguna serie de cuestiones que no entiende esta persona. Ahora que te tenés que quedar en casa, podés disfrutar también de un plato premium elaborado el día que vos quieras. Lo compras en calabaza, listo para guardar en el freezer. Envasado en recipientes aptos para descongelar en microondas, en el mismo envase. Escucha, todas estas delicias las podés tener en el freezer, listas para degustar cuando vos quieras. Cordero deshuesado, 5 horas de cocción lenta con salsa de hongos y dos guarniciones, cuscús y papas gratinadas, guiso de lentejas, empanadas para freezer, tanto en Calabaza de Belgrano y Roca como Calabaza Centro, en Mitre 587. Muy bien, 9 de la mañana, 17 minutos, la temperatura en Tandil 17 grados 6 décimas, manso y tranquila, va cayendo el agua aquí en el centro de la ciudad de Tandil. Nosotros agradecemos, como todos los días, a Farmacia Traverso, que está a nuestro lado. Nos cuidan, nos protegen y nos ofrecen, por supuesto, todo lo que tiene que ver con productos de dermoestética. Farmacia Traverso, desde la esquina de Bolívar y Chile. Para la calle, viene así cala, viene un no sé que yo me muero de ganar. No se da cuenta que yo estoy aquí, esperando a ver si te pones pa' mí. No le conozco, amor, siempre anda sola, conozco toda su versión de un abusador. Donde quiera que pase, le pones la orden de protección, porque es una amenaza y la tiene a toda bajo presión. Extra es una bully, bully abusadora, una siria killer, ley es matadora. Es un lujo mirarte, tu vivita de cora, viuda negra seductora, haciendo el amor es que tú te lo devoras. Ey, no te echo los 20, quizás somos agua y aceite. Era una reina, así que nadie te reine. Te come las balas y escupe los peines. No te quiera que pase, le pones la orden de protección. Aunque es una amenaza y la tiene a toda bajo presión.